¡Hey! ¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video más de Mutant Genetic Gladiators y en esta ocasión vamos con una segunda parte de fórmulas o recetas para utilizarlas en el agujero negro así que sin nada más que decir ¡Comenzamos! Gente, aquí les traemos más recetas para que puedan utilizar en el agujero negro y en este primer bloque vamos a enfocarnos en los Medikicks como pueden ver si utilizamos 3 Medikicks nos dan como recompensa 3 estrellas de bronce o también puede salir 5 Medikicks grandes también puede salir una ficha Japo o un orbe de nivel 1 quiero resaltar que puede ser cualquiera ya sea de rapidez, de escudo, de vida, de absorción de vida, de crítico, etc. cualquier orbe de nivel 1 te va a salir con esta combinación y también los demás poderes como son los poderes de experiencia, los poderes de escudo, los poderes de absorción de vida, de crítico, etc. de igual manera si pones 4 Medikicks la única novedad es que te va a salir un orbe de fortalecimiento de nivel 2 o cualquier orbe básico de nivel 2 de igual manera si son 5 Medikicks también la novedad sería que te va a salir un orbe especial de escudo de nivel 1 si pones 6 Medikicks también te va a salir lo mismo con la novedad de que te va a salir una estrella de plata y también si pones 7 Medikicks te va a salir lo mismo nada más que la novedad sería un orbe de fortalecimiento de nivel 3 o cualquier orbe básico de nivel 3 ahora vamos a utilizar estas recetas en el agujero negro gente estamos en el agujero negro para utilizar las recetas de los Medikicks y en esta ocasión vamos a utilizar los 3 primeros para ver que nos dan como recompensa y ahora vamos a ver que obtenemos a cambio un poder de escudo muy bien, ahora vamos a ver que pasa si son 4 Medikicks como lo mencionamos en la imagen anterior nos dan como recompensa 5 Medikicks grandes muy bien, vamos a ver ahora que pasa si son 5 Medikicks de acuerdo al nivel que vas poniendo de Medikicks o mejor dicho de acuerdo a la cantidad que vas poniendo van a salir distintas recompensas como por ejemplo nos dan la recompensa de experiencia de 200% ahora vamos a ver que nos dan si son 6 si son 6 Medikicks espero que nos den algo más o menos decente bueno nos dan como recompensa un poder de curación de 300% y ahora que pasaría si son los 7 Medikicks vamos a ver esto ya también es cuestión de suerte chicos y nos dan 4 estrellas de bronce así es chicos estas son las fórmulas que les pueden ayudar bastante y siempre y cuando tengan bastante Medikicks es por ello la importancia de tener bastantes laboratorios médicos para poder fabricar bastante de estos Medikicks que te pueden ayudar a conseguir muchas recompensas gente estamos en el segundo bloque de fórmulas o recetas para utilizarlas en el agujero negro y en esta parte vamos a jugar con orbes básicos pero ojo solamente pueden utilizar estas recetas siempre y cuando tengan bastantes orbes que no les sirvan o que de repente hayan acumulado en el transcurso del tiempo ahora vemos en esta imagen en la parte de su izquierda pueden observar que si colocamos 3 orbes básicos de fortalecimiento no nos dan absolutamente nada pero la receta viene después si colocamos 3 orbes de fortalecimiento de nivel 1 nos dan como recompensa un orbe de vida de nivel 1 o cualquier orbe de nivel 1 ya sea orbe de experiencia, orbe de ataque, orbe de crítico, orbe de escudo, etc. de igual manera sucede en la siguiente si colocamos 3 orbes de fortalecimiento de nivel 2 también nos dan como recompensa cualquier orbe de nivel 2 ya sea crítico o experiencia entre otros de igual manera si colocamos 3 orbes de fortalecimiento de nivel 3 lo mismo pero a nivel 3 y de igual manera si colocamos 4 fortalecimientos de nivel 4 nos dan como recompensa cualquier orbe pero a nivel 4 y en las siguientes partes como pueden ver en la parte del medio y en la parte de su derecha pueden observar que si colocamos 7 orbes distintos nos dan como recompensa también orbes distintos por ejemplo si colocamos 7 orbes básicos de fortalecimiento por lógica nos tiene que dar un orbe de fortalecimiento de nivel 1 de igual manera de acuerdo al nivel que vas utilizando pero quiero resaltar algo importante chicos si ustedes van a colocar 7 orbes de diferentes atributos o de diferentes tipos les puede salir aleatoriamente cualquier orbe que ustedes están buscando más práctico o más gráfico lo vamos a ver en el agujero negro gente ya estamos nuevamente en el agujero negro y ahora vamos a ver las recetas de la imagen anterior primero colocamos 3 orbes de nivel 1 de fortalecimiento y por lógica o mejor dicho de acuerdo a la imagen nos tiene que dar un orbe de nivel 1 cualquiera y como pueden ver nos dan un orbe de respuesta de nivel 1 ahora vamos a ver que pasaría si colocamos 3 orbes de nivel 2 tendría que salirnos un orbe de nivel 2 pero no necesariamente va a ser uno de fortalecimiento puede ser cualquiera ya ven nos dan como recompensa orbe de debilitamiento de nivel 2 y así de acuerdo al nivel que tengan guardado por ejemplo vamos a hacer de nivel 3 vamos a utilizar 3 fortalecimientos y nos tienen que dar como recompensa uno distinto un orbe de experiencia de nivel 3 así es chicos esto es lo que les trataba de decir y de acuerdo a lo que les dije último con respecto a que si nos colocamos 7 orbes distintos me refería a lo siguiente por ejemplo si colocamos un orbe básico de ataque un orbe de crítico un orbe de vida un orbe de extorsión de vida un orbe de respuesta un orbe de escudo y un orbe de fortalecimiento nos tiene que dar cualquier recompensa al nivel 1 así que vamos a ver que nos dan como recompensa en esta ocasión un orbe de escudo de nivel 1 así es chicos esto es lo que les trataba de decir de igual manera sucede si colocamos orbes básicos de nivel 1 colocamos uno de ataque uno crítico uno de vida uno de extorsión de vida uno de respuesta uno de escudo y luego uno de herida también vemos que todos son de nivel 1 por lo tanto nos dan tiene que dar una recompensa de nivel 2 como ven la experiencia de nivel 2 a esto es lo que me refería chicos si es que quieren utilizar esta fórmula en el agujero negro de igual manera sucede si son de nivel 2 vamos a ver colocamos uno de cada uno vamos a guardar este de aquí de crítico y vamos a colocar este, 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 este y este muy bien ya tenemos los 7 orbes y luego nos tienen que dar como recompensa uno de nivel 3 pero será un orbe de vida de nivel 3 y también nos salió el premio adicional del agujero negro y chicos esto es lo que les quería comentar también cuando ven en el agujero negro las distintas recompensas extras como las fichas YAPO las fichas RACTOR las fichas RETO en cualquier otra recompensa extra yo siempre hago con orbes de nivel 2 porque ahí tienen más posibilidades de que me salga esta recompensa extra por ello mismo cuando se trata de fichas RACTOR utilizo más los orbes de nivel 2 de nivel 2 en adelante porque de nivel 1 o de nivel básico no van a salir las recompensas extras pero de nivel 2 para arriba si tienes más chance o más probabilidad de que te salga gente estamos en el tercer bloque de recetas para utilizar en el agujero negro y en esta ocasión estas recetas ya son algo más extremas por ejemplo en esta imagen nos menciona que si colocamos 7 fichas RACTOR nos dan como recompensa una estrella platina pero estaríamos muy locos para gastar 7 fichas por una estrella luego tenemos la ficha RACTOR utilizando como una ficha RETO nos dan como recompensa 3 estrellas de plata esta receta si es accesible si se puede utilizar como también la siguiente una ficha RACTOR más un orbe especial de escudo más una estrella de bronce nos dan como recompensa 2 fichas RACTOR o también puede salir una estrella de oro o un poder de experiencia de 7 días de 200% y la última que ya la vimos en el video anterior que es una ficha RACTOR 3 orbes básicos de nivel 3 y 2 estrellas platino que la recompensa más llamativa se vendrían a ser la ficha RACTOR la estrella platino o orbes especiales de nivel 2 lamentablemente no pude utilizar estas recetas porque ya me quedé sin fichas RACTOR pero con respecto a la última fórmula ya la hemos visto en el video anterior gente estamos en el último bloque de recetas para utilizar en el agujero negro y en esta ocasión vamos a utilizar los orbes especiales al igual que en el bloque número 2 con los orbes básicos también los orbes especiales tienen la misma metodología o tienen la misma receta algo así mejor lo explicamos en el agujero negro bien gente estamos en el agujero negro y ahora vamos a hacer la receta de la imagen anterior colocamos 3 orbes de velocidad de nivel 1 y vamos a ver que nos dan como recompensa nos tiene que dar un orbe especial en nivel 1 pero en este caso ha sido un orbe de fortalecimiento y ahora vamos a ver con las otras recetas con los otros orbes si colocamos uno de cada uno para poder obtener también cualquier recompensa así como hicimos con los orbes básicos vamos a este de acá vamos a guardarlo este vamos a utilizarlo y vamos a colocar dos de estos más si colocas cualquier orbe especial del mismo nivel te tiene que tocar uno del nivel siguiente es decir si yo coloco distintos orbes de nivel 2 me tiene que tocar del nivel 3 pero como son distintos el resultado puede ser aleatorio en este caso me va a salir un orbe de debilitamiento de nivel 3 pero ya también nos salió como recompensa el regalo extra y esto es lo mismo que en los orbes básicos chicos nada más que en este caso vamos a utilizar los orbes especiales y bueno gente estas han sido las recetas para utilizar en el agujero negro espero que les sirva y espero que les haya gustado esta parte del video no se olviden que hoy día 26 de mayo a partir de las 9 de la noche o las 21 horas van a estar disponibles en el agujero negro las fichas YAPO así que pueden utilizar una de las recetas que les he mencionado en este y en el anterior video para que puedan sacar muchas fichas YAPO ojo que van a durar hasta el día 28 de mayo hasta las 9 horas 9 de la mañana y bueno gente hasta aquí el video de hoy si te gustó no te olvides darle me gusta a este video suscribirte a mi canal y activar la campanita para que YouTube te notifique cuando volvemos a subir un nuevo video yo soy Gensus y esto ha sido todo por hoy hasta la próxima ¡Gracias!